Aquí no voy a pintar las paredes. No las pintamos ni nada, pero me ha salido crackeado el texto. Vamos a echarle caking así. No quiero pasarme. Solo le quiero echar caking ahí. Y hay que echarle poquitito, poquitito. Alírope, alírope. No mucho. Presión al dedo. No, aquí no voy a pintar paredes. Solo voy a pintar el béisbol, pero miren. Ustedes pueden hacerlo como gusten, pero ya sí le hago. Aquí me van a salir varias partes así porque no pintamos las paredes de este cuarto. Ve. Ve. Siempre presión y bien. No. No.